Hola a todos, otro video más de Racing Evil 1, vamos a continuar el que lo dejamos aquí después de haber bajado por las escaleras a conseguir la llave 3, hemos conseguido muchísimas balas de escopeta, hemos conseguido balas de la pistola, o sea vamos, hemos conseguido bastante munición. Hemos visto que hay tiburón, así que bueno. Espero que no aparezcan otra vez porque odio los niveles de agua, así que tenemos que venir aquí, y la que me pidió la llave 3 era esta, ahí estamos, perfecto, me va a decir que ya no la voy a utilizar más, claro que sí, no deja de desequitarme la pistola por favor, gracias. Yo creo que en el momento de munición voy bien, otra vez, ya he pasado por aquí, ya hay una habitación igual. ¿Dónde? Mira, bala de fuego, un poco sucia, igual lo que quiero es exactamente eso, bala de fuego, nice, para la planta, para, es que está vivo, está vivo. Bum, para atrás, ¿qué? Ahí está, ¿sangre? Sangre, perfecto. No hay importante a este lavabo. O sea, son las balas incendiarias solamente. Lamentablemente, me pegó, pero bueno. Fue un poco de daño nomás. No se ve nada. Ok. Ah, acá tenemos que buscar este libro, o sea, ahí falta un libro. Ajá, ajá. Acá tenemos que dejar otro libro. Y acá esto se puede mover. Del otro lado seguramente. O de último se pone el libro y esto se mueve. Está cerrado, la vamos a poner la ganzúa. Bueno, bien. Ok. Vamos por el libro que tenemos que utilizar. Lamentablemente vamos, está. Estoy cerca de las plantas porque de último busco las plantas. Ya que estamos, tengo hueco y tengo que volver al tema del... Ok. Creo que esto está para molestar. Vamos a llevarme todo esto. Sí, lo sé, tendría que llevarme las magos así separadas para después crear, vamos... Una de veneno, una de las rojas, vamos para que sea más potente. Listo. Ya que tengo que volver, me las llevo. Yo, de munición vamos bien. Vamos de evitar, sí, de curas también muy bien. Tengo dos esparas que no lo utilicé para nada. Esto vamos a dejarlo. ¿Ves? Tengo un montón de curas. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a combinar esto. ¿Dónde estás? Aquí. De no tener nada de... Para poder guardarla lo tengo un montón. O sea, son nueve. Un montón. Me llevo el libro. Y vámonos. Bazoca tengo, vamos. Balas de ácido, de fuego, explosivas. ¿Tenemos con qué? Vamos, creo que con las incendiarias. Con la planta, vamos, la tendría que... No sé si seis serían necesarias, pero yo creo que, vamos, la tenemos. La cosa es que no sé en qué momento tendré que pelear con la planta. Una fila de los libros rojos. Hay un libro blanco. ¿Cogerlo? Sí. Un informe de... O que se diga. Como indiqué en el último informe, hay algunas características comunes encontradas en las células de la planta infectada con el virus tirano. También hemos encontrado otro hecho interesante con los experimentos que destruye rápidamente las células de la planta en el UMB. Número, ajá, una de las series de productos químicos, UMB, utilizados en el experimento. Estos son los potes, seguramente, que hemos encontrado, que estaban vacíos. Hemos llamado el UMB como Bolt Chute B. Según nuestros cálculos, si se aplica al Bolt directamente en las raíces... Ah, en 5 segundos la planta será destruida. O sea, hay que ir abajo, inyectarle con eso y se muere directamente. Ok. Se necesita mezclar algunos de los químicos de las series UMB en un orden concreto para crear el Bolt. Pero las químicos de la serie UMB podrían generar un gas venenoso para el cuerpo humano. Se debe tener un cuidado extremo cuando se manipula estos compuestos. Ajunto los tipos de químicos de la serie y sus características. U, N, B, rojo, N, P, púrpura, verde, ámbar, sería amarillo, blanco, azul, olor estimulante, marrón. Ok. Ahora falta un libro. Usar. ¿Qué? ¿Cómo que no? No sé, este. Ahora. ¿He revisado esto? Sí, ya lo había revisado. ¿Y por aquí? También, ok. Eh, es que, es que capaz que sí tenía que hacer el químico, pero tengo miedo de que vamos. Ok. Esta es la puerta del otro lado, ¿no? Ok, está esto. Ok, este es el bicharraco. Eh. Tengo que buscar... No, 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 no. Ajá. Ya vive lo que me estoy preguntando. ¡Ite! Joder. Esa es la chimenea, ¿no? Sí, es la chimenea. Ehhhh... No sé cómo se prepara. Es que no sé cómo se prepara. Nooo... No, la acabé. Bueno, creo que salga por ahí. Azul. Me queda aquella puerta. Me queda aquella puerta que, vamos, están los bichos y no, no, no. No he descubierto qué son los palos porque estaban modelados en 3D. Así que algo tengo que hacer con los palos. Ehhhh... Creo que para matar más rápido a la planta me conviene hacer esto. Pero claro, como es... Agua... Son todos iguales, ¿no? El color... Agua... Agua... Es igual. Ehhhh... ¿Cómo es esto? Agua... 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 Vamos a matar a los bichos, a las arañas, es que no sé, esta habitación hemos conseguido el libro, correcto, es que no sé, no sé. No sé cómo funciona el tema de eso, todo se irá llenado con agua, es que no sé, a ver, ¿se puede agarrar? Sí, pero... ¿Te quieres morir, loco? Me queda la otra, ¿qué, qué, qué, qué? Me estás jodiendo, me estás jodiendo, me estás puto jodiendo. En serio, en serio, me estás diciendo que tienen crías. En serio, loco, me estás diciendo que tienen crías y te atacan. Qué hijos de puta, loco. Lo que faltaba. Lo que faltaba. Mira todos los que hay. Encima, la hija de su buena madre. Sí, la tenía que pisar, creo yo. Y los controles, como que cuesta un huevo. Ok, me quedaría solamente una, creo. Está ahí. Pum. Eh, está roto. ¿Hay algo? No, no. Están los palos, es que están los palos. все. Por las dudas. . Bo la nueve. Por la duda Pero es que no entiendo ¿Por qué están los palos acá? Si no me dejas hacer nada Un billar colocado muy raro 3, 4, 5 ¿Un tipo de código? No, ¿el código de la puerta? 3, 4, 5 ¿Será el código de la puerta? ¿De la otra mansión? No parece que haya nada del otro lado No podemos pasar para el lado Donde está el El que te vende los tragos Pero Está la planta acá ¿Campoco no es necesario Matarla? ¿Es un juego opcional? ¿Es un juego opcional? Los perros 14 minutos Ok Vamos a ver una cosa Voy a irme a la otra mansión Voy a ver si Ese código corresponde A A esa puerta Y si es así Pues puede estar delante de la puerta Y si no es así Pues No sé Veremos que Que conto con la planta Entonces ¿Será el cuadro No para el verde? Con el agua ¿Capaz? ¿Capaz? Igual te digo ¿Esto funciona? Azul Que es el 13 Y donde tenemos que fumar El Violetas creo ¿Qué? Entonces Era Combinar Ahí está Tres Y con este Ahí está Por fin Por fin No vuelvo a hacerlo Vamos a guardarlo 45 minutos También que bueno Me fui a la otra mansión Para ver el tema del código Que no Obviamente no No era Pero bueno Oh lo que ha costado Si mi cabeza Hace mucho Que no me acordaba Ahí los colores Primario Secundario Que vamos El rojo El azul El verde Si no mal recuerdo Vamos Amarillo Si los combinaban Si se combinaban Entre ellos Salían otros colores Y bueno No me acordaba A ver Me lo voy a dar Como recuerdo Y quiero ver Ahora mismo Está bien Que vamos Va a hacer un Bueno Tampoco tanto Porque es bajar Y das para otro lado A ver Tiene que estar Justo en el medio Entonces Quiero ver una cosa ¿Estaba en la puerta 3? No, no No, no La puerta La cosa está del otro lado Así que sí Tenía que ser por acá Tiene que ser acá, ¿no? ¿Que esta parte de la escalera? Supongo que esto Hay que rociarlo ¿Pero acá? No, esto es Sí, pero Ah, no Esto es No, no, no Claro Eso se abría La otra puerta Que te dejaba Y entrar por el otro lado ¿Qué ocurre? La puerta número 2 ¿Verdad? Estoy dando una de vueltas La mataron a esa flor Encima Bueno Decí que Vamos Decí que Vamos Me prendió el fósforo Ok, perfecto Me prendió el fósforo Costó Costó Pero vamos Descubrí cómo era Para hacer las pociones Y demás A ver si Ahora Lo que creo que tengo que hacer Es lo que tengo que hacer Que es rociarle eso En la parte de De aquí abajo Que no es que haya creado balas Ni nada por el estilo Hay particulares Estos siguen acá A ver Tengo que tirarle esto Ahí está No hay nada Está seca A ver Vamos a ver Qué es lo que sucedió Sí, este Va a ser un capítulo Bastante largo Voy a tener que recortar Bastantes partes Voy a tener que recortar Bastantes Pero Pero bueno Por lo menos Estamos avanzando Ya fue Me las llevo No tengo nada En el inventario Si Lo hemos matado Significa que Vamos Tienes dos formas De poder matarlo Uno Peleando Peleándolo Y la otra Es Con el tema Del veneno Si es que no sabes Que existe O Esta es la única Forma de poder matarlo Porque si es así Es con cara de Oh Como podés Matarlo Sin Gastar balas A ver No sé No sé si me tienen Que tirar algo Ok Será más lento O capaz O capaz que ahora Sea más débil O capaz que Ahora sí Tengas que pelear Que no sé O capaz que revive No sé O sea O se regenera Pero bueno Vamos a dejarlo Ay no En serio Claro Como moví la cosa Ya no lo bloqueé Hay coso Tengo que ponerlo Otra vez La estatua En el lugar Joder Esto vamos a guardarlo No sé si gastar Vale de escopeta Sinceramente Vamos a guardarlo Hemos hecho cosas Yo creo que hemos hecho cosas Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Os dijo un like Comentario Por suscribir al canal Si no es así Un delay que no pasa nada Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!